Me fui de vacaciones, acá en El Salvador, andaba mucha hambre y mucha calor, entré a un restaurante y yo les pedí el plato especial que tenían hoy. Les quiero contar qué me pasó cuando fui de vacaciones a visitar El Salvador, cuando de pronto yo vi que llegó aquella mesera y un plato me sirvió, pero algo raro notaba yo, era carne blanca, era puerco, dije yo. Era cosa que me dieron a comer. 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 Me fui de vacaciones a El Salvador, andaba mucha hambre y mucho calor, entré a un restaurante y yo les pedí el plato especial que tenían ahí. Les quiero contar qué me pasó cuando fui de vacaciones a visitar El Salvador, cuando de pronto yo vi que llegó aquella mesera y un plato me sirvió, pero algo raro. Pero algo raro notaba yo, la carne era blanca, ser el puerco, dije yo. Era cosa que me dieron a comer. 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 Era cosa que me dieron una jugada. Era cosa que me dieron a comer. Era cosa que me hicieronlace a visitar El Salvador. Era cosa que rec kindaaron esta... ¡Gracias!